Ya, Maximiliano, ¿qué hay ahí? Un caballito de mar. Caballito de mar. ¿Qué más? ¿Cómo se llama eso? Un estrella de mar. ¿Una estrella de mar? Una estrella de mar. ¡Adena! Muy bien. La roca, muy bien. Tantas cosas. ¿Qué es ese? ¿Cómo se llama ese? El pulpo. El pulpo. ¿Y ese? ¿Cuál es? El pescado. Ya, y de todos esos... ¿Hay alguno que no hemos visto ese? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? ¿El pez? El pez payaso. Muy bien. Y de todos esos, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el pez que más te gusta del que está ahí? El pez payaso. El caballito de mar, el pez... El pez payaso. ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama ese? La roca. Ah, la roca. Muy bien. Ya. Un saludo a la mamá. Juan. A la... Ah. A la...